Te doy mil flores con amor y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor y así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé El día de los enamorados saldremos de la mano por allí a pasear Y ya en el futuro ya casados saldremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar Y así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé Y así será toda la THAT